¡El gambón, gente! ¡El gambón! Yo no tengo gambones, Jovach. ¡Entren! ¡Míranle! ¡Míranla! ¡Mírale a los ojos! Entrando en modo torreta, entrando en modo torreta... Y en vez de la fiesta... ...¡Mírale a los ojos! No sé... ¡Mírale a los ojos! ¡Mírale! ¡Mírale a los ojos! ¡Mírale a los ojos! ¡Mírale a los ojos! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Tú lo duro! Ah, pero sé que en este tipo es inteligencia Me estoy sentiendo super habilidoso ¡Córranse! Joder, sí, ahí falta un guardiavira ¡A tope! ¡Nope! Espera que me ha fallado la varita Pensaba que iba por mí ¡Vale! ¡Vale! ¡Uy! ¡Vale! 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 T Meterol de volta ¡Vale!? ¡Vale! ¡Vale! Cállate, cállate Lo tenemos Hando, lo tenemos Lo tenemos ¿Qué es lo que me falta? ¡Mateula! ¡Mateula! Espera Mente lo de las runas ¡Súo! ¡A la primera! 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 Recupero las mismas almas Para tener las escotas Para tener las escotas Si es que Exageraos que sois, por amor de Dios Ah, porque me he sentado a la hoguera Si, la aguja de la tía de la misión del Scarlet Road ¿No? ¡A la primera! ¡A la primera! Bueno, puja de nivel ¡A la primera! ¡A la primera! ¡Hey! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Has visto!